Gracias. Y que hablas de la auto-observación de Krishnamurti, como esos cuestionamientos, ¿no? Que creo que Burjaf también los pone todo el tiempo, pero él lo que hace con Spensky, bueno, Spensky lo hace después también, es esta auto-observación la lleva más allá y dice, ok, bueno, el cuerpo, ¿cómo está nuestro cuerpo dividido, no? O sea, obviamente hay cuerpos que se repiten en el planeta, ¿no? O sea, están los cuerpos que son influenciados directamente por Mercurio, por ejemplo, otros que están influenciados por el Sol, otros que están influenciados por Marte y así. Sí, entonces hace todo este mapa, ¿no? Del eneagrama, y entonces dice, bueno, hay siete tipos, ¿no? Siete tipos de cuerpos que algunos son solitarios y otros son extrovertidos, y algunos son, eh, tienen más miedo y otros tienen como, pues son, eh, como decirle, tienen poder, ¿no? Y otros tienen más vanidad y así. Entonces, cuando tú vas descubriendo cuál es tu tipo, según él, cuando vas observando y dices, ah, mi alma, que sí es individual, como tú dices, el alma es individual, es algo que es parte del absoluto, pero es individual en el absoluto, porque tiene sus propias experiencias en las muchas vidas que le toca vivir en este mundo, ¿no? Entonces, esa alma que entra a un cuerpo, dice, oye, es que este cuerpo no es como el otro cuerpo, ¿no? Este cuerpo es distinto, y tienes que conocer al cuerpo donde estás. Tu alma, como tú dices, tiene que cuestionar al cuerpo donde está, y tal vez se deprime porque su cuerpo ya no es el cuerpo que era antes, ¿no? En otra vida. No, es un camino que, este, que está conformado, discúlpeme con todo respeto, por una serie de creencias, ¿no? Ah, ¿sí? Ok. Dicen otras personas que hay varios cuerpos, varios, este, tipos, por la astrología, por la creencia en un alma, o sea, todos son creencias, ¿no? Son creencias que nos dicen los gurús, o los que dicen que ya saben la respuesta, y bueno, yo ya borré, este, creer de mi vocabulario, o sea, yo no quiero creer, yo quiero saber, ¿no? Si es posible saber, pero es de mi, de mi experiencia propia, no de lo que me dice fulano, o mengano, o perengano, sobre diferentes, este, tipos, o diferentes influencias astrológicas, o no sé. O sea, quiero tener yo la experiencia, o sea, the proof of the pie is in the eating, dicen los ingleses, ¿no? O sea, la prueba de pasteles es cuando te lo comes, ¿no? Cuando estás poniendo, y entonces tienes que creer en alguien que te dijo, es así, y tú vas tratando de experimentar por ahí. Y entonces te digo, hay diferentes gurús que dicen diferentes cosas, bueno, entonces, pues si tú necesitas un gurú, escoges uno de esos caminos que te da, uno de esos múltiples gurús, y transitas por ahí, con la fe y la creencia. Y bueno, pues te puede llevar, tal vez, a lo que ellos dicen, o tal vez al suicidio colectivo, ya no lo sé, ¿no? No, bueno, o sea, obviamente si te lleva al suicidio colectivo, o sea, obviamente si... Es que ha pasado, es que ha pasado en varias ocasiones. Ok, o sea, como la observación de uno mismo, o sea, obviamente uno se puede deprimir por decir, es que no soy lo que yo pensaba que era, o en realidad... ¿Por qué vas a pensar que eres algo? O sea, observa si eres algo, observa lo que eres, o sea, ¿por qué pensar sino más bien salir de observar, no? Ok, observas, tú te has observado tu cuerpo, ¿no? Trato de... Pero tú crees, porque te puedes hacer una idea imaginaria de lo que eres, y si no convives con otras personas, ¿por qué otras personas te pueden decir ciertas cosas que te pueden guiar? Lo que sienten ellos, pero no lo que yo siento, ¿no? Exacto, que te pueden guiar más o menos a lo que eres externamente con ellos, porque tal vez es la máscara que pones... Pero, ¿qué es lo que se busca? ¿Qué es lo que, por ejemplo, Claudia quiere? ¿O qué es lo que yo quiero? ¿Qué es lo que queremos? ¿Cuál es la pregunta? O sea, ¿cuál es la finalidad? Sí, la finalidad es como decir, bueno, sí existen ciertos como mapas, ¿no? Ciertos como... Sí, pero ¿para llegar a dónde? ¿A dónde quieres llegar? ¿Cuál es el sentido, el objetivo? Lo que tú estabas diciendo, la auto-observación, el estar aquí presente, normalmente, en mi caso, yo tal vez no sea tu caso, para mí, para estar presente... ¿Para qué? Para estar presente, necesito un esfuerzo extra. ¿Pero por qué quieres estar presente? ¿Cuál es tu finalidad? ¿Por qué quieres estar presente? Bueno, una de las primeras cosas es no golpearme la cabeza todos los días, por ejemplo. O sea, digo, o no romper un plato, ¿no? O cosas así, ¿no? O sea, digo, eso puede ser una cosa muy... O sea, sobrevivencia. Sí, sobrevivencia, podría ser, ¿no? O sea, podría ser, oh, gracias, hoy no me rompí un dedo, ¿no? O así, ¿no? O podemos ir más allá, ¿no? Podemos decir, hoy no insulté a una persona, ¿no? Por lo que dije. ¿Por qué te importa si insultas o no a una persona? Bueno, ya me subí al corazón o a otro lado, ¿no? Pero bueno, podremos... No, es que por algo no te importa. O sea, tienes una creencia ética de que está mal insultar a otra persona, ¿no? Y esa creencia ética de dónde surge, o sea, esa es la autoobservación. Exacto. O sea, a mí me... Cada vez que insulta... O sea, pero hay... Perdón que te esté interrumpiendo, es que soy de nubre. Sí, ¿no? O sea, es que siempre hay varias respuestas, es el problema. O sea, por eso la respuesta no es lo importante, sino la pregunta. O sea, la respuesta a por qué tienes ese sentimiento ético, esa emoción ética, o sea, hay diferentes maneras, o sea, a través de la religión, o el espiritualismo, o lo que quieras, o a través simplemente de la ciencia, ¿no? De por qué ha evolucionado así la humanidad. O sea, bueno, del larguinismo, de la evolución, etcétera, etcétera. O sea, hay diferentes respuestas, ¿no? Pero es cierto, no puedo vivir... Ok, es cierto, no puedo vivir pensando en que no insulte a una persona, porque si yo muestro este vaso de Starbucks, aquí, alguna persona se puede sentir insultada, ¿no? Porque puedes... Pero ¿por qué te importa? O sea, ¿por qué te importa? Porque tienes un alma que entró en tu cuerpo, no sé cuándo, o dónde, o de qué manera, o porque simplemente es la manera en que tu rama evolutiva tuvo que sobrevivir ayudándose mutuamente. O sea, ciencia, evolución, darguinismo, es otra respuesta también. No, yo no creo en el larguinismo. Esa es una creencia, es una creencia, si crees o no crees. Entonces, bueno, simplemente hay que observar las posibles respuestas que nos dan. O sea, los gurús nos dan una respuesta, la ciencia, entre comillas, nos da otra respuesta basada en observación de dos, bueno, de cien años, un poquito más, desde Darwin para acá, que nos da otra respuesta. Entonces, ahí viene la cuestión de cómo se enfrentan estas cosas, ¿no? O sea, la ciencia ha destronado a la revisión de los virtualismos hace 300 años. Pero hay que pensar por qué, o sea, justo, algo que decía Rondin Colley, no sé si lo leíste, y que es un libro, uno de los libros más grandes, no recuerdo bien. Tengo que tener un montón, sí. Sí, 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 el más grande, sí, el más grande, qué bien, ¿no? Yo como historiadora. Bueno, ese libro, tú sabes cuál, en él, él menciona las épocas de la humanidad. O sea, como que en algunas... De acuerdo aquí, de acuerdo aquí. De acuerdo a la influencia planetaria, va a pasar, van a pasar más guerras, o va a haber una influencia de muerte, ¿no? O va a haber una influencia de vida, o va a haber una influencia, ¿no? Entonces, las modas, es así como vemos pasar las modas y los procesos políticos y otras cosas. Es que te vas por ahí. Cuando vemos esto, cuando observamos esto, o sea, yo cuando leí a Rondin Colley, y cuando leí ese análisis, dije, gracias. Oh, no, no es que sea mi gurú, pero dije, gracias, ¿no? Y cuando lo dijo también Sharon Windu en su libro, ¿no? Oye, Claudia, ¿por qué tomar solamente una parte del asunto? O sea, ¿por qué no tomar otro tipo de posibles respuestas? Por ejemplo, no sé si has leído el libro de Hombres a Dioses. De Hombres a Dioses, creo que sí. O Chamombo Sapien. Sí, 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 leí los dos, sí. O sea, es otro tipo de respuesta también, quitando todas las influencias supuestamente astrológicas o no sé qué más. O sea, te da otro tipo de respuesta. Yo no sé si es la correcta o cuál es la correcta o no, pero como que tienes que ver ambos lados de una discusión, nada más un lado, ¿no? O si quieres creer, pues ya te dedicas a un lado y dejas aparte todo lo demás, lo que contradiga a lo que tú quieres creer. Pero mi punto es, ¿por qué quieres creer algo? ¿Por qué necesitas creer algo? Porque te quitas sufrimientos simplemente. O sea, ¿quieres ser feliz, pues? No sé si ser feliz, pero simplemente te quita el sufrimiento de identificarte con lo que está pasando. Bueno, eso ya está dicho desde el siglo V antes de Cristo por Buda. Pues, pues, bueno. O sea, la primera noble verdad es que hay sufrimiento, ¿no? La segunda noble verdad es por qué hay sufrimiento. Eso es lo muy importante. Porque te identificas, ¿no? Con el sufrimiento. El deseo, la identificación, todo ese tipo de cosas, ¿no? El estar deseando algo que no tienes, etcétera, etcétera. Y después, este, la tercera noble verdad es que hay una forma de vivir ese sufrimiento. Bueno, eso es lo que hacen los budistas, ¿no? O sea, el sufrimiento es el problema. O sea, somos seres ágiles, seres humanos, que por X o por Z sufrimos, física, emocional, o como sea, ¿no? Pues queremos acabar con ese sufrimiento. Y lo que nos ofrecen las religiones es acabar con ese sufrimiento de alguna manera. Y bueno, pues yo no sé si sea la única manera, ¿no? O sea, también hay como, no sé, hay otras maneras, ¿no? O sea, depende de lo que quieras creer, ¿no? O sea, la gente siempre buscamos un refugio. Un refugio que nos dé esperanza, que nos resguarde de los males de este mundo o de los males de la naturaleza o de la humanidad. Entonces nos resguardamos, nos refugiamos. Como dicen, el budismo es un refugio, el budismo, ¿no? Entonces, bueno, esa necesidad de refugiarse es lo que ha creado, de cierta manera, las religiones también. Te refugias en una creencia, en una religión. Y bueno, después tienes otro tipo de respuesta, que es el existencialismo, que vino por el choque entre la ciencia y la religiosidad. O sea, ¿qué sucede si tú como ser humano, como animal, que supuestamente somos, te enfrentas ante un universo cada vez más incomprensible, porque la ciencia te va diciendo que finalmente, bueno, el último satélite James Webb, ¿no? Que son millones de millones de millones de millones de años plus, millones de millones de millones de galaxias, millones de millones de planetas, por un lado, y por otro lado la física, que te enfrenta con lo inmensurablemente pequeño. Entonces nos encontramos como desnudos ante esa inmunicidad, ¿no? Entonces les dices, ah, caray, pues mejor me refugio en algo y creo en algo y me olvido de todo este asunto. O lo enfrento como desnudo ante el universo. Y bueno, entonces hay diferentes respuestas. Por ejemplo, el existencialismo que a mí no me gusta, ¿no? Por ejemplo, Sartre, el pesimismo, la depresión. O hay otras como la de Albert Camus, ¿no? Te dices, bueno, hay algo que se llama la dignidad humana, ¿no? Yo como ser humano, quiero sentirme bien y quiero sentirme feliz. Nada más, punto, ¿no? O sea, ¿qué hago ante este enorme universo? O sea, yo no puedo saber si hay un absoluto que sea tan inmensurablemente enorme como cada vez sucede más con cómo no vamos avanzando en conocer el universo, que se vuelve gigantesco, ¿no? Entonces dices, no, pues la verdad, como digo ya, haciéndolo humorísticamente, pues como que Dios está muy ocupado con esos millones de millones de millones de cosas para que se ocupe de mí, pero bueno, igual, ¿no? Bueno, no lo sé. Entonces, no sé, hay tantas respuestas, pero no me preocupa, o sea, me regulo de mi vida diaria. O sea, no voy a tener respuesta al misterio en este momento, tal vez nunca, tal vez sí, no lo sé. Pero me preocupa cómo vivo en este momento, cómo me siento en este momento, si me siento infeliz, ¿por qué me siento infeliz? Entonces, es una autoobservación de nuevo. Digo, es otra cosa que se estudia en psicología, ¿no? O sea, tu historia personal, tus padres, tu genética, etcétera, etcétera. Se pasó a preferirme por ahí que a pensar que Mercurio está retrogrado con Júpiter. No sé, no entiendo de astrología. Claro, o sea, sí, sí, o sea, eso tal vez a veces es un poco complicado, que solo te lo puede enseñar alguien más, ¿no? Bueno, enseñar, si fuera la respuesta, no lo sé, ¿no? No, o sea, Mercurio, si puedes observar si la luna está en cierta postura y puedes observar cómo influencia el agua, ¿no?, de las mareas, y por lo tanto de tu cuerpo, ¿no? Eso sí lo puedes observar un poco, y cómo mueve. Bueno, si tú observas una reacción de tu cuerpo, entonces lo estás atribuyendo a la luna. No lo puedes decir. Son reacciones. Bueno, si yo lo veo en la marea, pues puede ser que mi cuerpo también es una marea. Eso ya lo resolvió Newton hace dos siglos. Se llama gravedad. Exacto. Y apresa a nuestro cuerpo también. Entonces aumentan los yoes, como diría Gurdjieff, o distribuyen, ¿no? Entonces aumentan los yoes pesimistas, depende de tu tipo de cuerpo, o aumentan los... ¿Pero por qué irnos a tantas complicaciones? O sea, yo creo que hay que concentrarse más en, ok, cómo me puedo sentir mejor, cómo puedo ser una mejor persona, cómo puedo no dañar a nadie, ni a mí mismo, ¿no? En mi vida, día tras día, ¿no? En vez de ocuparme de problemas filosóficos, o religiosos, o científicos, para los cuales no obtengo respuesta, y tal vez me paso toda la vida, como se han pasado la vida a miles de clientes, tratando de resolver esos problemas. O sea, me interesa más mi day after day, ¿no? Como los alcohólicos anónimos. O sea, mi día tras día, ¿no? Cómo vivo y qué estoy haciendo que me impide sentirme, como tú dices, feliz, ¿no? O bien o con bienestar, aunque sea una palabra de las cuatro o tres horas de bienestar. ¿Y cuál sería, o sea, por ejemplo, ahora que tú lo preguntas, cómo puedo, me gusta esa pregunta, ¿no? Para ti, o sea, que me dices, me siento, o sea, mi cuerpo, desde la postura hacia mi cuerpo, o todo, está, ajá, está diferente, ¿no? Entonces, ¿por qué? O sea, bueno, el por qué ya mete al intelectual, ¿no? Pero ese cómo es la pregunta de cómo puedo... Entonces tengo que observarme, o sea, tengo que observar mi postura, entonces sentir mi postura y mejorarla, pero tengo que hacerla a través de observación. O sea, estoy inclinado, pero estoy pensando en la inmortalidad del cangrejo, pues no me doy cuenta de mi cuerpo físico. Ok. O sea, es observación, ¿no? Observación de mí mismo, de mis reacciones físicas, emocionales, intelectuales. Pero es a través de observación, de nuevo. Ok. Sí, sí, observación. Pero, o sea, cuando uno está solo, ¿cómo va a observar que su postura está mal? A través de la práctica cotidiana, a través de años y años de practicar este ejercicio de observación, de auto-observación y de estar consciente de que, oye, tengo que acordarme de mí mismo. Remember yourself siempre, ¿no? Ok. Es una de las bases del bordealismo, si tú quieres, o de otras cosas, ¿no? Sí, ok, ok. Pero, a ver, me acabas de decir un concepto que es así, como, recuérdate a ti mismo. ¿Pero qué recuerdas? ¿Recuerdas el cuerpo? O sea, obsérvate a ti mismo. ¿Recuerdas el cuerpo o qué recuerdas? No, es que no sé si la palabra sea, o sea, la interpretación sea adecuada. Yo creo que remember yourself quiere decir, acuérdate de ti mismo para que te observes. Incluso, este, hay escuelas, como la del cuarto camino, que en algún momento de mi vida yo estuve en ella, que te van a ejercicios prácticos, ¿no? Semanales, o, no sé, por ejemplo, cada vez que te subas a un autobús, trata de decir, ah, caray, aquí estoy. Obsérvate en ese momento, ¿no? Y al rato te dabas cuenta que andabas en barrio. Estabas quién sabe dónde, en el pasado, en el futuro, pensando en una cierta cosa. Ya te robaron la cartera por ahí, sobre todo en la ciudad de México. O sea, estabas en todos lados, menos en ti mismo, no estabas presente. Entonces, eso es básico, ¿no? O sea, tienes que tener presencia. Inclusive, hay cierta gente que tú sientes que tiene más presencia, ¿no? Está más, existe más. Pero, ahí, o sea, ahí estoy un poco confundida, porque, ok, tú dices que tienen como más presencia, o sea, que están más en su cuerpo y que no están así como divagando en otro mundo. Entonces, el... No nada más en el cuerpo, o sea, son las tres cosas. En su cuerpo, en sus emociones, en su respuesta, en su... O sea, en todo, los tres. Y quieres tomarlo en tres centros, ¿no? El físico, el intelectual, el emocional. O sea, en los tres centros a la vez, ¿no? Porque puedes estar, bueno, eso a través del cuarto camino. Puedes estar nada más consciente de tu centro físico, porque, bueno, puede ser un gran atleta. O en tres centros emocionales, era un gran monje, o no sé qué. O en tres centros intelectuales, era un gran científico. Pero todos los centros están desbalanceados. Pues se trata de observar los tres centros, o como los quieras llamar, ¿no? Al mismo tiempo. O sea, ¿dónde está tu emoción? ¿Qué estás sintiendo? ¿Cómo está tu cuerpo? La oposición de tu cuerpo, tus manos, y eso. Coluna vertebral. Tu mente, ¿qué está pensando? Es un momento de observación que es sumamente difícil, ¿no? Es una de las cosas que primero me atrajeron a mí, este, en ese camino. Porque, bueno, divagando, yo tenía 13 años cuando leía El retorno a los brujos. Y fue como de los primeros libros sobre ese aspecto que se publicaban. Fue en 1963. Y entre las varias cosas que tocaban, tocaban un poco, este, a... Señor Gullif, yo le digo Gullif, porque así lo decían en Londres. Y, este, decía que si no quieres creer que no estás presente, en aquel tiempo había relojes con segundero. Que observabas el segundero durante un minuto, con toda la atención. Y lo observabas 10 segundos y al rato te perdías, estabas quién sabe dónde. O sea, caray. Y volvías a observarlo y detrás te vas. O sea, no estás presente, no estás atento. Dije, este tipo tiene razón. O sea, no estoy aquí. Entonces, eso, pues, me llevó a darle más atención a ese tipo de respuestas, ¿no? Porque son respuestas prácticas que yo puedo implementar. En mí mismo, sin importar, si no sé, astrología o no sé, lo que sea. Pero puedo implementarlas prácticamente en mí mismo a través de ejercicios. Entonces, la base, ¿no? Es que te comas el pastel para que sepas lo que sabe. O sea, que hagas la práctica en ti mismo. Yo por ahí voy. O sea, mi experiencia. No sé las demás, no tengo experiencia de legitar o de... No sé de qué cosa, ¿no? Entonces, me baso en lo que yo puedo hacer y en practicar diariamente. O tratar de practicar diariamente, ¿no? A través de ese tipo de ejercicios, si tú quieres, ¿no? Sí, me encanta. A mí esa parte práctica del cuarto camino me gusta mucho, ¿no? Porque combina nuestro día a día con, o sea, justo con ejercicios y cosas, ¿no? O sea, no tienes como que recluirte para poder estar tratando de observarte. Es el cuarto camino, exactamente. Sí. Es... O sea, no tienes como que recluirte a un convento, mucho menos, ¿no? No. No, es... Exacto. No recluirse. Muy práctico, es muy práctico. Incluso de su pueblo, como el budismo también, ¿no? Tiene ejercicios prácticos de meditación, por ejemplo. O sea, cosas que tú puedes implementar en tu vida, aunque sean diez segundos diarios de tratar de meditar, pero hacerlo, ¿no? O sea, que sea mi propia experiencia, ¿no? No lo que me dijeron o lo que otras personas vivieron, sino que yo mismo lo practique y vea a ver qué sucede, ¿no? Sí, se me hace hermoso, Jaime, que nos compartas estas experiencias, ¿no? Del cuarto camino y de otro camino. Gracias.